¿Cómo ve? A poco ¿No le gustaría escucharla? Claro, ¿me la cantan? Vamos a cantársela con mucho gusto, muchachos Es del camino Y hoy Es del camino De su viaje Es del camino De su viaje De su viaje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!